Música Pues aquí desde el Chanti Es una vez más, empezando el año Vemos que seguimos, sigue el trabajo Venimos terminando de la reunión La cuarta reunión de la caravana mesoamericana Para el buen vivir de los pueblos en resistencia Donde nos juntamos colectivos en acción Y dándole seguimiento al trabajo En lo que estamos y en lo que sigue Ahora lo que sigue es Pues juntar para la gasolina Equipar bien el camión Hacer el acopio de cosas De diferentes partes Que nos quieran apoyar con equipo Y herramienta que se requiere Para armar esos talleres De bicimáquinas Y de medios libres Es esencial, todo material que sabemos Que sirven a los medios libres Y para hacer tecnología apropiada Pues igual, herramienta de bicicletas Y otras cosas más que pueden Lo van a ver en la página Dentro de esto, pues también una campaña Para recaudar para la gasolina En apoyo monetario Para ir surtiendo los transportes Y prepararnos Preparar los remolques Preparar el laboratorio Todo este mes Y el siguiente mes Estaremos remodelando el camión Y adecuándolo para lo que es Como un laboratorio Ambulante Y el sentido es que Pues estamos ya con un pie Arriba De esa caravana Que tiene que llegar Y darse Desde el sur de México Desde Caminar desde Morelos Se pretende de Arricingo Salir de ahí Armar unos talleres Y posteriormente Tener la posibilidad Dependiendo las condiciones Como sea el plan de lucha Pues visitar a los compañeros De Ayotzinapan ¿No? Recoger la voz De esa resistencia Tan importante hoy En nuestro México Y partir para Oaxaca Para estar ahí Ya en las comunidades Que están en resistencia ¿No? De la costa Y costillando Llegar a A Chiapas ¿No? Ver la posibilidad De participar allá Con los compañeros Y perfilar Pues no sé Ya en algunos meses A la frontera de Guatemala Esperemos estar llegando Para entrar A ese viaje Que nos llevará Hasta Panamá ¿No? Y a visitar A las comunidades Sin resistencia Entonces Pues también Sigue pidiendo El apoyo ¿No? De toda la banda Que nos apoyen Que organizen fiestas Que hagan eventos Que hagan rifas Que puedan Para que Pues este proyecto También sea posible ¿No? Entre la banda libertaria De diferentes partes Del mundo ¿No? De México Varios estados Participando Y yo creo que es ahí ¿No? Una actitud que también Se está buscando Un activismo comunitario Para el buen vivir De los pueblos Entonces yo creo que Es algo que también Todos podemos ser parte De ello ¿No? Y es trabajando Y entregando también El corazón De lo que se quiere hacer Colectivamente ¿No? Y lo que queremos hacer Varios colectivos ¿Cómo se llama La caravana Cuando empieza? Pues la caravana Se llama caravana Mesoamericana Para el buen vivir De los pueblos En resistencia ¿No? Este Perfilamos estar Accionando en abril En México ¿No? Y que Pues sabemos Si nos lleve un mes O mes y medio Haciendo esto Pero queremos Pues perfilar A más tardar A finales de mayo Estar entrando A la frontera De Guatemala ¿No? Y de ahí partir ¿No? O sea Hacia Panamá ¿No? El viaje es largo Porque es un trabajo De llevar talleres Estacionarse Y hacer un trabajo Comunitario Colectivo ¿No? No es que vaya Una caravana de paso Es un trabajo Constante De días Talleres A desenvolver ¿No? Y trabajo a levantar Y seguir compartiendo Con los demás pueblos Y con todos ustedes Los que nos están apoyando A que esa información Llegue ¿No? ¿Quiénes participan En la caravana? Híjole Pues somos alrededor Colectivos en acción Son alrededor De 14 colectivos Unos Más activos Que otros ¿No? Otros integrándose Gente Pues también De manera personal Integrándose ¿No? Pero Pues Relativamente Somos 29 Gentes Trabajando Ya En Comisiones ¿No? Haciendo Investigación Y teniendo El contacto Con las comunidades Cómo Se va a desenvolver La caravana ¿No? Un trabajo Súper Comprometido Y también Nuevo Para nosotros Nos está enseñando Mucho ¿No? ¿Y Qué página ¿Cómo es la página De concepto Bueno La página Se nos Encuentran En la web Caravana Para el Buen Vivir Este Caravana Para el Buen Vivir Punto Wordpress Punto Este Net ¿No? Y Y Por Vía Correo ¿No? Caravana Para el Buen Vivir Arroba Rai Sub Ahí nos pueden Contactar También para Los que estén Interesados ¿No? Y Básicamente Hay varios Videos En las redes ¿No? Moviéndose Desde la página De Tejemedios Hay constantemente De todos los videos Que suben También parte De ellos Es también Compartir el proyecto Entre los diferentes Personas Y vívidos Colectivos Pues igual ¿No? Entonces estamos Como que también Buscando esos espacios Alternativos ¿No? Esos medios Libres Alternativos Que también De cierta manera Son partícipe De esto ¿No? O sea Aplicando esas herramientas Ahora haciendo talleres Aquí En el rancho electrónico ¿No? Y diferentes acciones Que digo Ya se están dando ¿No? O sea Viene la preparación De los caravaneros Y eso es algo Que también Es válido También compartirlo ¿No? Bueno Pues ahí nos estarás Informando De la caravana Claro Ahí estarás Autentos Desde hijos Sí Gracias A Gracias